John chapter 14 verse 6, Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And Acts chapter 4 verse 12, capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. This is your word, Father. Your word that has brought salvation unto our lives. Esta es su palabra, bendito Padre, la palabra que ha traído salvación a nuestras vidas. Y esta es su palabra, que el Espíritu Santo nos ha ayudado a comprender, Dios mío, a lo que usted nos habla en nuestros corazones. And this is your word, dear God, that the Holy Ghost has helped us to understand what you speak into our lives. Hallelujah. And so tonight we are here today, Father. So en esta noche estamos aquí en este día, Padre, para escuchar de su palabra, to hear from your word, that our lives may continue to be changed, que en nuestra vida sigan continuamente siendo transformadas, Dios mío. Le damos gracias por la paz que usted nos da. And we thank you for the peace that you give us. It is a peace that surpasses all understanding, that keeps our minds and our hearts in you. Es una paz que sobrepujas todo entendimiento, Dios mío, que guarda nuestra mente y nuestros corazones en usted. Y en esta noche yo le ruego que toque los corazones presentes en este lugar, Dios mío. And tonight I pray that you would touch our hearts present here tonight, dear God, that truly we may receive that understanding, que podemos recibir ese conocimiento, Dios mío. Y bendito Dios todopoderoso, hazlo desde el más joven hasta el más anciano. And I pray, dear God, that you would bring it to pass from the youngest to the oldest in this year's sanctuary tonight, dear God. Hallelujah. And I pray that you do not allow the enemy to distract our lives. Y le ruego que no permita que el enemigo traiga distracciones en nuestra vida. But we bind that spirit in the name of Jesus of Nazareth. Pero atamos ese espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Y atamos el ladrón también. And we bind the thief also. And we cast him out of this place in the name of Jesus. Le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y declaramos, Santo Dios, que el desierto te trae paz y tranquilidad a la vida. And we thank you, dear God, that you bring peace and you bring tranquility to the life. And we thank you for your faithfulness. Y le damos gracias por su fidelidad. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. And so we continue with part four of God's plan of salvation. So continuamos con la cuarta parte, hermanos, el plan de Dios para la salvación. And I think last week we finished with point number six. Y la semana pasada terminamos con el punto número seis. Y en el punto número cinco, perdón. It was point number five. And so tonight we begin with point number six. Y en el punto número seis principamos con el punto número seis. And number six states, it is a fact that you can be saved and know it. Y el punto número seis dice que es un hecho que uno puede ser salvo y reconocer que es salvo. Nada, nos dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo cinco, versículo diez. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Now, he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony that God has given us eternal life and this life is in his Son. He who has the Son has life and he who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Now, this scripture is a little bit lengthy. You know, esta escritura es un poquito larga, ¿verdad? Pero aún, hermano, si le ves, te está diciendo allí que de cierto, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo, hermano, de cierto, tiene el testimonio en sí que aún es salvo. That he who believes in the Son of God has this testimony in himself that he has this salvation because he believes in the Son of God. Now, understand also that to believe in the Son of God, okay, requires that we walk with the Son of God. Y entiéndale también que para creer en el Hijo de Dios, tenemos que andar con el Hijo de Dios, hermano. En otras palabras, no es como que nomás dijimos una oración y digo uno, ya soy salvo. It's not like we just say a prayer and make a prayer to God and say, okay, now I'm born again, now I'm saved. No, there is a commitment that has to be made by each and every one of us. Hay un compromiso que cada uno de nosotros tiene que hacer con el Todopoderoso, hermano, with the Almighty. You see, it goes beyond. It is important that we have to believe the Word of God. No misunderstand. Es bien importante que nosotros tenemos que creer la Palabra de Dios, hermano. Porque si uno no cree la Palabra de Dios, entonces, ¿qué fe va a tener en su vida? So, if we don't believe the Word of God, then what faith are we going to have in our life? But this we do know, that by reading the Word of God, pues esto sí sabemos nosotros, que por medio de leyendo la Palabra de Dios, nos vamos dando cuenta, hermano, que sí podemos ser salvos y que somos salvos. That we can be born again and that we are born again, not because of any good thing that we did, no por ninguna buena obra que nosotros hayamos hecho, hermano, sino porque hemos puesto nuestra fe, hemos puesto nuestra confianza en el Todopoderoso, hermano. But because we have faced our faith and we have faced our confidence in the Almighty. And who is that Almighty? But Jesus himself. ¿Y quién es el Todopoderoso más que Jesús, hermano? Él es. Él es el que murió por usted. Él es el que murió por mí. He is the one that died for you and he is the one that died for me. And he is the one that died so we could have that relationship with him. Y él murió para que pudiéramos tener esa relación con él, hermano, para que nosotros pudiéramos ser heredores con él de la vida eterna. So that we could be heirs with him of eternal life. You see, because without Jesus, we are nothing. Porque sin Jesús nosotros no somos nada, hermano. Oh, yes, you can own everything in this world. Sí, puedes ser dueño de todas las cosas en este mundo, pero si Cristo no está en ti, hermano, entonces, ¿de qué te sirve todo esto, estas otras cosas? But if Jesus is not enough, then what good of all these things that exist in this world? And so, upon the authority of God's word, you can be saved and you can know it. So, por medio de la autoridad de la palabra de Dios, hermano, entonces nosotros podemos ser salvos y reconocer que somos salvos, hermano. It is your faith in the infallible word of God that is your assurance of that salvation. Y aún es la fe que uno tiene en la palabra de Dios infalible, hermano, que nos da esa aseguranza que tenemos esta salvación en nuestra vida. Now, entienda otra cosa también. Porque muchas veces aquí es donde como cristianos les fallamos. But understand another thing also, because as Christians, this is where sometimes we do fail. You see, just because we said a prayer and said, Jesus, be the Lord of my life, doesn't mean that we can keep on sinning, ¿ok? No más porque nosotros alzamos la voz al cielo, hermano, y dijimos, Jesús, seas Señor de mi vida. Y luego dijimos, ya soy salvo. O alguien te dijo, ya eres salvo. Entonces, hermano, aún eso quiere dar una indicación que si esa es verdad, entonces nosotros vamos a dejar de pecar. Pero no podemos seguir en el pecado nosotros, hermano, y decir que somos salvos. Porque aún tiene que ver una transformación. Y esa transformación en vez es gradual, hermano. You see, because there has to be a transformation in our life. And sometimes that transformation when we are born again is a gradual transformation. And if you look at your life, like I look at my life in the past, when I came to Christ, it was a gradual transformation. Y si usted ve su vida del pasado, hermano, cuando trajo su vida a Cristo, fue una transformación gradual. But then it should get better. Pero se debe de mejorar, hermano. If we still live in the past, then are we really born again? Y si todavía vivimos en el pasado, somos nacidos de nuevo, hermano. Si aún los hábitos que teníamos antes de venir a Cristo, hermano, todavía existen en nuestra vida, ¿somos salvos? And the habits that we had before we came to Jesus, and I'm not talking about good habits. You know that I went hablando de buenos hábitos, hermano. Usted sabe de los hábitos que yo estaba hablando. You know about the habits that I'm talking about. And so if we still have those habits in our lives right now, are we really born again? Y si todavía tenemos hábitos ahorita en este día, hermano, ¿de cierto somos nacidos de nuevo? ¿Este entiende? Quiero que nosotros entiendamos, hermano. And I want us to understand that when we say we belong to Jesus, then there should be changes taking place in our lives. Que cuando uno dice que somos de Jesús, hermano, entonces debe de estar ocurriendo en nuestras vidas unos cambios en nuestras vidas, hermano. Ahora hay como una templanza. Now there's control in our lives. You know, before you just let it go. Antes nomás lo dejabas ir. And now you hold yourself back. Y ahora te tienes para atrás, hermano. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un testimonio que tienes que cuidar, hermano. Why? Because you know you have a testimonio that you need to take care of. Hello? What good does it do me to say I belong to Jesus, then I'm just like the world out there? ¿De qué me sirve a mí decir que yo soy de Cristo, hermano? Y andará en el mundo, comanda el mundo todo perdido, hermano. You see, we are guaranteed this salvation. But there's a little requirement there. Se hemos garantizado esta salvación, hermano, pero hay requisitos también. Aún nomás porque somos salvos, no, no, no. Y es por la gracia, hermano, because we're born again. And it's by grace, understand. The salvation that we have received, we didn't receive it because, you know, we were special individuals. La salvación que nosotros hemos recibido, no la recibimos porque éramos personas bien especiales, hermano. O éramos dignos. O we were worthy. Let me tell you, none of us were worthy, ¿ok? Déjame decirle, ninguno de nosotros somos dignos, éramos dignos y somos dignos de la salvación que Dios nos ha dado, hermano. None of us are worthy, not now or ever, of the salvation that God has given us. But it's by His grace that we have received it. When we came to Jesus, we didn't come to Jesus because I said, let me go look for Jesus. Cuando venimos a Jesús, hermano, no venimos a Jesús porque un día nos levantamos y nosotros dijimos, déjame ir a buscar a Jesús. Venimos a Jesús, hermano, porque Dios, como quien dice, nos agarró de la mano y nos trajo a Él, hermano. We came to Jesus because, it's kind of like saying, you know, that God took us by the hand and said, here's my son. Listen to Him. Aquí está mi hijo, escúchalo. We came to Jesus because the Bible tells us that God brought us there. It's in John. Ahí le encuentran en el libro de San Juan, hermano, que dice que nosotros vinimos a Jesús porque Dios nos trajo a Él, hermano. And even Jesus himself said it. No one can come to me unless the Father sent them. Aún Cristo mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, nadie puede venir a mí solamente que mi Padre me los envía. And so we do have this salvation in our life. Sí tenemos esta salvación en nuestra vida, hermano. And we need to guard that salvation in our life. We need to work out our salvation in our life. Tenemos que guardar, guardar, cuidar esta salvación en nuestra vida, hermano. Y tenemos que obrar en esa salvación de nuestras vidas, hermano. Now, when you look at John 3.36 y cuando veamos a Juan 3.36, hermano, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life but the wrath of God abides on him. In other words, the person's not saying. The person's doomed unless he's willing to repent. en otras palabras, la persona, ese tipo de personas, la segunda parte, no es salvo, hermano. Y de cierto, no es salvo y será juzgado, hermano, porque no cree. Pero entiéndale que cuando nosotros recibimos la salvación, hermano, but understand, when we receive salvation, there had to be repentance in our heart. Tuve que haber arrepentimiento en nuestro corazón, hermano. Como tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas. Like, there has to be repentance in our lives. Repentance has to exist este none. El arrepentimiento tiene que vivir en uno, hermano. Porque el arrepentimiento dice que Dios es justo y yo soy injusto. Because repentance says that God is a just God and I am unjust. And when I repent, I really sincerely repent. Y cuando uno se arrepiente, verdaderamente se arrepiente, hermano. Aún no es como una oración que lo más abiertas al aire. And it's not like a prayer you just throw out there in the air. It is something that is birthed in the heart. It's algo que nace del corazón porque hay convicción because there's been conviction and you know that what you did was wrong. Y sabe que lo que hiciste es malo, hermano. Es malo. And so the only one that can bring that peace, el único que puede traer esa paz y el único que nos puede perdonar and the only one that can forgive us and wash away that sin from our lives y lavarnos de ese pecado en nuestra vida, hermano, es Jesús. Es Jesús. And with his blood y con su sangre, hermano. And so sometimes we may think that all it takes is just to believe that Jesus is the son of God and I'm born again. En ocasiones podemos pensar nomás que aún nomás voy a creer en Jesús que es el Hijo de Dios y ya soy salvo. But if the life never changes then I will really born again. Pero si la vida nunca cambia, hermano. Verdaderamente somos nacidos de nuevo. You see, I understand that the disciples they hung around with Jesus and they were rough dudes, hermano. Okay? They were crude. Very crude. Okay? Vea los discípulos, hermano, que Cristo eligió que fueran sus doce discípulos, hermano, doce apóstoles, hermano. Amen. Estaban medio duros, hermano. Y estaban medio crudones, hermano. I mean, no eran de esos que ya estaban refinados, hermano. Estudiados. They weren't refined in the they weren't scholars, teachers. They weren't. They were just plain fishermen. Eran planos juanos pescadores, hermano. Probablemente ni educación tenían. They probably didn't have an education. They didn't know anything. No sabían nada. Y si sabían algo, eran nomás lo que probablemente los poquitos que oían, hermano. If they knew anything, maybe it was just a little bit about what they heard. But when Jesus touched their lives, pero cuando Jesús tocó sus vidas, hermano, fueron transformados. They were transformed. You can look at the life of Paul. Paul was a murderer. Puede ver la vida de Pablo, hermano. Pablo era un matón, hermano. Matando todos los cristianos que podían agarrar sus manos. He was killing all the Christians he'd get his hands on until he had an encounter with Jesus hasta que no could do un encuentro con Jesús, hermano. Y por eso le digo que si nosotros todos cuando verdaderamente somos salvos, hermano, es porque nos reconocemos quién es Jesús. And if we're truly born again, it's because we understand who Jesus really is. And that we've had some sort of encounter with the word. And if we hear the word of God and we have no interest in the word of God, then let me tell you, if you've come to the age of accountability, okay, y déjame decir, si ha llegado a la edad de contabilidad and something happens to you, you might not make it to heaven. Y si algo te pasa, hermano, no vas a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque has oído la palabra de Dios because you've heard the word of God but you refuse the word of God and that's what it says in John 3, 36. Y eso es lo que dice en Juan 3, 36, hermano. Que has oído que Jesús es el hijo de Dios pero tú no crees en el hijo de Dios. Did you've heard that Jesus is the son of God but you don't believe that Jesus is the son of God? You don't believe that Jesus is what we need in life y tú no crees que Jesús es lo que necesitamos en la vida, hermano. Entonces, si algo le va a acontecer a esa persona, hermano, increíble, So if something happens to that non-believer, well, guess where they're gonna go. ¿Dónde tú crees que van a ir? They will not enter to those pearly gates. No van a entrar por esas puertas de perla, hermano. They will go to that other place. Van a ir al otro lugar, hermano. I understand that the Bible is the book of certainties. Entiéndele que la Biblia es un libro de certezas, hermano. That strengthens convictions and establishes beliefs. Que fortalece, hermano, las convicciones y aún, que fortalece las convicciones y establece las creencias en uno, hermano. Who do you believe? ¿En quién tú crees, hermano? ¿En Panchito? ¿Pidencio? ¿En quién? Who do you believe? You believe Pancho Villa? You believe Pidencio? You believe you believe all these spiritualists? ¿Crees que todos estos espiritistas, hermano? Hello? Or do you believe that Jesus is the only answer? ¿O crees tú que Jesús es la única respuesta, hermano? Y la razón que le menciono esto es porque en ocasiones ayudan a los cristianos. And the reason I mention this is because that's where Christians go sometimes. When they're desperate. Cuando tienen esta desesperación en su vida, hermano. Van a la, a lo que le dicen la magia blanca porque es de Dios. They go to the white matchup because they say it must be of God because it's white. ¿Porque es blanca? No, hermano. Es del diablo nomás que le cambió el color de todo. It still belongs to the devil. He just changed the color on it. That's all. To fool people para engañar a la gente, hermano. They say, who do we believe? What is going to strengthen your conviction in Christ? ¿Y qué es lo que va a fortalecer tu convicción en Cristo, hermano? Si no es la palabra de Dios. It's not the word of God. And what is going to help you establish what you believe in? ¿Y qué es lo que te va a ayudar a establecer en lo que tú crees, hermano? Somebody ask you, why do you believe in Jesus? Si alguien te pregunta, ¿Por qué tú crees en Jesús, hermano? ¿Qué le vas a decir? What are you going to tell them? Well, I don't know because the pastor says I think that I need to believe in him or I'm going to hell, you know? ¿Qué le vas a decir? Porque el pastor dice, porque si no, si no, si no creen en él, voy a ir al infierno. That's not a good answer, you know that, right? Y esa es una buena respuesta, hermano. Why do you believe? Well, I believe because he saved me, he forgave me of all my sins, he washed me, sanctified me, set me apart. Yo creo porque aún me borró todos mis pecados, me salvó, me lavó con su sangre, me apartó para que hiciera su voluntad. You see, you have to know why, why, it's a very important word. Y el por qué es muy importante para un, hermano. You see, God would have us to know also that you are now a child of God. If you really confess Christ as your Lord and Savior. Si uno verdaderamente ha confesado a Cristo como salvador y señor, hermano, entonces Dios quiere que tú sepas que eres hijo de Dios, hermano. And it's not based on what you have or what you've accomplished in life. Y no tiene nada que ver con lo que tú tienes o qué es lo que has cumplido en tu vida, hermano. Esas cosas delante de Dios realmente no tienen ningún significado. Those things in the presence of God, they have no significance. The only thing that is important to God is where is your heart. Lo que es importante para Dios es, ¿dónde está tu corazón, hermano? Because the Bible tells it, where your heart is, that's where your treasure will be. Porque la Biblia nos dice, donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro, hermano. Y si en tu corazón está en Cristo, pues el tesoro lo tenemos en Jesús, hermano. And if our heart is in Jesús, then we have this treasure in Jesus Christ. Aleluya. Now, 1 John 3, 12, okay? 1 John 3, verse 2. 1 Juan 3, versículo de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparecería, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Now, if you want to get a glimpse of what Jesus really looks like, si usted quiere ver un poquito de cómo se ve Cristo, hermano, ahí está el primer capítulo de Apocalipsis, hermano, there's the first chapter of Revelation, and you can read it, and it gives you a brief description of what Jesus looks like. Y te da una descripción en breve, hermano, de cómo se ve Cristo, hermano. No te dice, hermano, nada de la cara, aún nomás te dice lo que aún Dios quiere que sepa. It doesn't tell you anything with the picture, it just tells you what God wants you to know about Jesus, and you'll find it in Revelation chapter 1, y lo encuentras ahí en Apocalipsis capítulo 1, hermano. Then we have in John chapter 1 verse 11, y luego también tenemos en Juan capítulo 11 versículo 1, capítulo 1 versículo 11, hermano. And he said, he dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestá de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. And he came to his own, and his own did not receive him, but as many as received him, it was who's him? Him is Jesus, entonces, to them gave he the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And so who has given us, who has caused us to be born again? God himself. Y que fue el que causó que nosotros naciéramos de nuevo, hermano? Pues el Dios todo poderoso. You see, we were born spiritually, not physically. Y nacimos espiritualmente, hermano, no físicamente, porque físicamente ya estamos vivos, hermano. Físicamente, we're already alive. And we're living. But we needed to be born spiritually, pero necesitamos que nacer espiritualmente, hermano. Porque nada de la carne va a entrar al cielo. There will be no flesh going into heaven. The only thing that will go into heaven is those that are washed by the blood. Y lo único que va a entrar al cielo, hermano, es toda aquel ser, toda aquel alma que es lavada con la sangre de Jesús, hermano. And so we have this evidence that we can know that we are children of the living God. So tenemos esta evidencia en la Biblia, hermano, que nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y la palabra no lo dice. Y nosotros tenemos que comprenderlo. And the word tells us, and we have to understand it. We have to, it's not based on how you, how can I say it, on what kind of day you have, okay, like today. Y no está basado en qué tipo de día has tenido hoy, hermano. Por ejemplo, si tuviste un día duro y te frustraste, hermano, esto no quiere entender que perdiste la salvación. You know, if you had a bad hair day today and you were frustrated because of the day, that doesn't mean that you've lost your salvation. That doesn't mean that your salvation is based on your frustration. Y tampoco es una indicación que la salvación de uno está basada en las frustraciones de la vida, hermano. But it's based on what do I believe. Is it because even when you have a bad hair day, porque cuando tienes un día malo, hermano, en ese día el Espíritu Santo te va a tocar y si tienes que arrepentirte, te va a causar, te va a traer convicción para que te arrepientas, hermano. Because even in a bad hair day, if you did something that wasn't right before God Almighty, the Holy Ghost will come to your life and the Holy Ghost will give you conviction and you will repent because you know that it's the right thing to do. Y uno habrá, tendrá, habrá arrepentimiento en uno, bueno, porque sabemos que es lo apropiado en nuestras vidas, hermano. And so we do have this assurance, but we do have an adversary, ¿ok? No tenemos esta certeza, hermano, pero también tenemos un avestario, que si tú le fagas a Dios te va a decir que ya no vas a entrar al cielo. That if you fail, God is going to tell you, you're not going to take heaven anymore. That God's going to abandon you, que Dios te va a abandonar. Now you can believe that lie if you want to, you know, tú puedes creer esa mentira si tú quieres, hermano, o tú lo puedes reprender, or you can rebuke it. And you can say, my salvation is not based on whatever you think. Que mi salvación no está basada en lo que tú piensas, sino que mi salvación está basada en la palabra de Dios, but my salvation is based on the word of God and the life that I live before Jesus Christ, y la vida que yo vido delante de Cristo, hermano. Now I want you to show you a scripture, and I think it's, you're not going to find it up there, but I want you to take your Bible, because you should have your Bible, and I want you to go to Galatians chapter 2, verse 20, I believe. y quiero acabar conmigo en su Biblia, Galatians chapter 2, me parece que es del versículo 20, hermano. Let me see here. Where are you? There you are, little pilgrim. Okay, let me see here. And this is what it says, and this is what we need to know. Y esto es lo que dice, es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, también. En el Galatians capítulo 2, versículo 20, en Galatians chapter 2, verse 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no, y mira lo que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. I am crucified with Christ, nevertheless, he says, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. That's who we are. Es decir, que nosotros somos, hermano, que ya no somos nosotros los que estamos viviendo, hermano, si no es Cristo el que está viviendo en uno. It's not us that we're living anymore, it's Jesus that lives in us. It's Jesus that we say, Lord, what do you want me to do? Es el Cristo que nosotros dijimos, ¿qué tú quieres que haga, Señor? Y tratamos, hermano, de cumplir la voluntad de Dios, and we seek to fulfill the will of God Almighty, because we know, porque sabemos, que Él nos ha engendrado a nosotros, that He has grafted a zen to that olive. Before we weren't children of God, antes no éramos hijos de Dios, hermano, éramos hijos del diablo. We were children of the devil, whether we want to believe it or not. En lo que éramos creer o no lo que éramos creer, hermano, cuando estábamos perdidos en este mundo, estamos lejos de Dios. When we were lost in this world, we were far, far away from God Almighty. But thank God that He brought salvation to us. Pero gracias a Dios que nos trajo salvación, hermano. It is a fact that you have made the righteousness of God in Christ Jesus. Es un hecho, hermano, que hemos sido hechos la justicia de Dios por medio de Cristo, hermano. Now, we can look at how this came about, y podemos ver cómo esto llegó a acontecer, hermano, porque miren, lo dice el Antiguo Testamento, in the Old Testament, it tells us in Isaiah chapter 53, verse 6, en Isaiah capítulo 53, versículo 6, hermano, y luego después nos lo dice en el Nuevo Testamento, hermano, and then we'll get to that one in a moment, y ya vamos en un momento. En Isaiah 53, 6, en Isaiah 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oh, we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, he was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers as silent, so he opened not his mouth. We were made the righteousness of God because of what was prophesied in Isaiah, about Jesus. Hemos hecho la justicia de Dios por lo que fue profetizado en el libro de Isaías, hermano, años de que Cristo naciera, years before Jesus was born, that we would be made the righteousness of God through Jesus Christ, que nosotros íbamos a hacer hecho la justicia de Dios por medio de Jesucristo, hermano, and then we look at 2nd Corinthians 5, 21, y luego vemos a 2nd de Corintios 5, 21, hermano, que dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Now, if we're walking with Jesus, si nosotros andamos con Jesús, entonces, nosotros tenemos la justicia de Dios en él, hermano, and so if we're walking with Jesus, then we are the righteousness of God through Jesus Christ. Understand that this righteousness has nothing to do with how good or how bad we are. Entiéndele que esta justicia no tiene que ver nada con que qué tan buenos seamos nosotros, hermano, o qué tan buenos no seamos, hermano, pero tiene mucho que ver por lo que Cristo ha hecho por nosotros, but it has a lot to do of what Jesus has done for us, and what did he do for us, y qué fue lo que hizo por nosotros, hermano, para que nosotros fuéramos justificados, so that we would be justified, he died for our sin, he became sin for us, murió por nuestro pecado, él fue pecado por uno, hermano, he was that sacrificial lamb, ese fue de Cordero, hermano, que fue sacrificado, para que usted y yo pudiéramos vivir una vida eterna con él, so that you and I could live that eternal life with him. And you know, when you know these things, but when you get to know these things, cuando sabes estas cosas o llegas a conocer estas cosas, hermano, debe de mover la vida de uno, it should move our lives, to say, you know what, I need to live a good life before God, que nos mueva uno, hermano, su conciencia, decir, sabes que yo tengo que vivir una vida buena delante de Dios, Dios ha sido misericordio conmigo, God has been merciful to me, God has saved me, me ha salvado, me ha dado vida eterna, and he's given me eternal life, I should live a good life, yo debo de vivir una vida buena, hermano, una vida que es justa, a just life before God, una vida que respeta a tu prójimo, hermano, a life where you respect your fellow man, hello, it is what we need in life, es lo que necesitamos en la vida nosotros, hermano, pero muchas veces, si no leemos la Biblia, no nos damos cuenta, hermano, lo que Dios espera, and many a times that we don't read the Bible, then we're never going to find out what God expects from us, you see, sometimes we may think that, you know, giving into the temptation, anyway I'll have an escape goat, I can always say, forgive me, Jesus, and he's going to have to forgive me, y muchas veces tenemos estas tentaciones, hermano, que pecamos, y nos metemos en el pecado, y dijimos, al cabo que yo sé que, you know, ahí le pensamos, al cabo que después del pecado, me voy a, lo voy a pedir a que me perdone, me tiene que perdonar, but what if you die in your sin? ¿Pero qué si te mueres en tu pecado, hermano? And God doesn't give you the opportunity to repent, y Dios no te presta la oportunidad para que te arrepientas, hermano, sino que la vida se va, the life goes like this, what will you do then? ¿Qué harás en ese tiempo, hermano? Te parará uno delante de Dios, decir, pues yo me entregué a tú, a usted, Señor? ¿I give my life to you, Jesus? You know, there's a scripture in the book of Luke, ¿ok? Y hay una escritura en el libro de San Lucas, hermano, ahí por el capítulo once, el trece, ahí por ahí, either eleventh or thirteen chapter, where many will come to him and say, hey, Lord, didn't I prophesy? Didn't I cast out devils? Didn't I do this? Didn't I do that stuff for you? ¿Eh, Señor, que no he hecho yo fuera demonio, que no lloraba, que no profetizaba, que no hacía yo toda esta buena cosa por ti? Y la respuesta de Jesús va a ser, yo nunca te conocí, apártate de mí. And Jesus' response will be, I never knew you, depart from me, you work as a beniquity, obradores de la iniquidad. And she, when we're really born again, there has to be change in our life. Cuando verdaderamente somos nacidos de nuevo, tiene que ver cambio en nuestra vida, hermano. Por ejemplo, mire, en las iglesias, hermano, en este día, ok, no años pa' atrás. Like, for example, in the churches of Jesus Christ today, I'm not talking about years ago, but right now. You have people that call themselves Christian, living in sexual immorality. Tú tienes, hermano, hombres y mujeres que dicen que son verdaderos cristianos, hermano, y están viviendo en una vida de moralidad sexual, hermano. Hello? And you know why they live their sexual immorality life? ¿Y sabe por qué tú viven ese tipo de vida, hermano? Porque aún, en la iglesia donde van, hermano, no les dicen que ese es pecado. Porque si les dicen, se van a ir. Because in the churches where they're going to, they don't tell them that that's a sin, because if they tell them, they're going to leave that church. And they're going to look for an accommodating church. Y van a buscar una iglesia que les va a acomodar, hermano, el pecado en sus vidas. That accommodating church that basically means you will accommodate to my sin. That's what it really means. It has nothing to do with Jesus. No tiene nada que ver con Jesús, hermano. And if repentance is not preached, well, that's even a greater joy for them. Y si no se habla del arrepentimiento, pues es más gran gozo para ellos, hermano. Porque no tienen que oír nada de que lo que están haciendo es mal. Because they don't have to hear anything about what they're doing is bad for their lives, spiritually speaking. Hablando espiritualmente, hermano. And then there's the, it is the fact that you are now a new creature in Christ. Es una verdad, hermano, que aún también es un hecho que aún somos nuevas criaturas en Cristo, hermano. And if we're new creatures, then we should behave differently. Y si somos nuevas criaturas, entonces nuestro comportamiento debe de ser diferente, hermano. No perfectos. Not perfect. And let people say whatever they want to say about you. Deja que la gente diga lo que quiera decir de ti, hermano. Acabo que Dios los puede decir que se mueran en la lengua, hermano, por andar de habladores, you know. And God can make it to bite their own tongue for being gossipers, you know. Hello. But just walk before God Almighty and walk straight before God. Ande delante de Dios y ande rectamente delante de Dios, hermano. Y si te hace un poquito así, no te preocupes, es bueno más el viento, hermano. And if you shake a little bit, don't worry about it. It's just the wind blowing against you of a versed king. But that shouldn't stop us from living a life that will glorify Jesus. Pero eso no debe tener que vea una vida que glorifica a Cristo, hermano. So, since we are new creatures in Christ, it says in 2 Corinthians 5, 17. So, si somos nuevas criaturas en Cristo, nos dice en 2 Corinthians 5, 17, hermano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Now, mire lo que dice, ¿ok? Now, listen to what it says, ¿ok? Every word has a meaning, ¿ok? Toda palabra tiene un significado. Dice, de modo que si alguno. ¿Quién es alguno, hermano? Alguno somos usted y yo. Alguno está en Cristo. Si usted y yo estamos en Cristo, hermano, entonces, este es lo que dice, mire. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, el pasado es el pasado. Déjalo ir. In other words, the past is the past and let it go. Therefore, if anyone, and who is anyone? Anyone is us. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. In other words, God is saying, start a new life. En otras palabras, como Dios te está diciendo, empiezo una vida nueva. Toda esa carga de pecado que trabas contigo, ya te la quito. All that weight of that sin that you had in your life, God says, I've taken it all away from you. Now, you're a new creature in me. Eres una nueva criatura en me. So, vive como una nueva criatura delante de mí. So, live like a new creature before God Almighty. That's what we're called to do. Not to be the old person we used to be. No sé la persona que éramos en el pasado, hermano. Porque la persona del pasado, pues, era un carnalo, ¿no? Because in the past, we were very carnal individuals. And then, we know that we are now a son and an heir of God. Y también podemos saber que somos nosotros ahora hijos de Dios y heredores de Dios, hermano. Coheredores con Jesucristo. We're joint heirs with Christ. En Gálatas, capítulo 4, versículo 7, en Galatians, chapter 4, verse 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. In other words, God couldn't have put it better for us. En otras palabras, Dios no lo podía dar mejor que eso, hermano. Nos está diciendo, hermano, que si nosotros somos de Cristo, si nosotros somos de Él, entonces somos hijos de Dios. And he's basically telling us that we belong to Him, if we belong to Jesus, then we are children of God. You've heard people say that we're all children of God, right? ¿Usted es de la gente que dice que todos nosotros, todos son hijos de Dios. Déjeme decirles, es una mentira. Let me tell you that's a lie. We're not all children of God. No todos nosotros somos hijos de Dios, hermano. Hay los que son hijos de Dios y hay los que son la creación de Dios. There are those that are the children of the living God and then there are those that are the creation of the living God. It's not until we make a decision about Jesus in our life that will determine whether we continue to be a creation of God or we become children of the living God. No, hasta que ahora hacemos una decisión tocante a Jesucristo, hermano, en nuestra vida, que va a determinar si yo sigo perteneciendo a ser una creación de Dios o ya soy convertido en ser un hijo de Dios, hermano. Pero, de cierto, muchas veces no le puedo decir a la gente eso porque se ofende. Imagine, you can't tell people that because they get offended. Because then they think that you think you're so good y luego piensan que, van a pensar de ti que piensan que tú estás bien buenucho, ¿verdad? O buenucha. Pero ese no es el punto, hermano, but that's not the point. You see, when we stand before God, ignorance will have no place. Like they say here in the land, ignorance, plead ignorance. Cuando paramos delante de Dios, hermano, ignorancia no va a tener ningún lugar ahí. Como aquí en la ley terrenal, muchas veces dice la persona, pues voy a reclamar ignorancia que no sabía. Déjeme decirle que con Dios no hay tal cosa. Let me tell you that with God there is no such thing. Because you see, God has given us his son and God has given us his word porque Dios nos ha entregado su hijo y Dios nos ha entregado su palabra, hermano. No hay ignorancia para uno que podemos aclamar. There is no ignorance that we can claim. En Matthew chapter 8, verse 16, en Mateo capítulo 8, versículo 16, dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en pero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. For the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed, if indeed, we suffer with Him, that we may also be glorified together. Que dice así, si en pero padecemos juntamente con Él. See, nobody wants to suffer por la causa de Cristo, hermano. We want to enjoy that limelight, queremos gozar de esa luz que nos hace famosos, you know. Y si se trata de que, pues, you know, me van a criticar, me van a insultar por ser seguidor de Cristo, pues, you know, a lo mejor me arrepiento. And if they're going to insult me for being a follower of Christ, or they're going to mock me for being a follower of Christ, maybe I might just change my mind. Hello? It says here that if we really are Christ, then we will not be ashamed of the gospel. Y nos dice que si verdaderamente somos de Cristo, hermano, no nos vamos a avergonzar del Evangelio, no nos vamos a avergonzar de Jesucristo, and we're not going to be ashamed of Jesus. And we're not going to be ashamed to say, yes, I am a Jesus believer, y tampoco nos va a dar vergüenza de decir, yo soy un creyente de Jesús. Hello? Porque si tenemos esa vergüenza, hermano, pues entonces necesitamos ser salvos. And we do have that, you know, reservation, that we need to be born again. And as I bring this to a close, y ya para terminar, I understand that heaven and others shall pass away, and they will pass away. Entiéndele que el cielo, el cielo y la tierra se pasará, hermano, porque sí se van a pasar. Nada. No me malentienda y no me tome por mal. Don't misunderstand me and don't take me for wrong, okay? But you know what? Mankind right now is more interested in saving the planet than in saving their soul. La humanidad ahora está más interesada en salvar el planeta, hermano, que salvar sus almas, hermano. Pues déjeme decirle, usted tiene que darle las buenas nuevas, and you got to give them the good news. And you got to, along with the good news, you got to give them the bad news. Y juntamente con esas buenas nuevas, usted tiene que dar las malas nuevas. Las buenas nuevas, díganle que Cristo les puede salvar su vida. The good news is you can tell them Jesus can save their life. Las malas nuevas, díganle que no importa cuánto tú haces de tratar de salvar este planeta, Dios lo va a quemar. But no matter how much you try to save this planet, God is going to burn it. Hello? And if you don't believe me, look at 2 Peter. Y si usted no me cree, léjale ahí en 2 Pedro, hermano. Ahí le encuentra. El cielo y la tierra se quemará con un fuego fuerte, hermano. That heaven and earth shall be burned with a fervent heat. No va a quedar nada, hermano. Sí, because God's going to create something new. Porque Dios va a crear algo nuevo, hermano. A new heaven and a new earth. Un cielo nuevo y un planeta nuevo, hermano. Para que ahí van a morar los moradores de Dios. That's where God's children are going to live. And so you see, sometimes there's things that we do that sometimes we might think it's a good thing and we're going to be rewarded for it. Hay cosas que hacemos en vez, pensamos que son cosas buenas y que vamos a recibir una gran recompensa, hermano. Toda esta gente que anda gritando eso, hermano, y no los traen acá. You know, all those people that are yelling that stuff, they have them up here. And they're getting famous y son famosos, hermano. Bueno, no tan famosos, verdad, pero los que son son peores de gritones que yo. You know, they're worse screamers than I am. But they don't realize that if their soul is not with God, they're going to burn along with that planet, this planet. Pero no saben que si su alma no está bien delante de Dios, hermano, ellos juntamente con esta planta se van a quemar. Pregúntale a los que están quemando ahorita. That's the ones that are burning already. Anyway, that's a different story, okay? But we know that we are born again. Pero si sabemos que nacimos de nuevo, hermano. Amén? Amén. And if you don't believe me, that's what Matthew said in Matthew 24, 35. Y usted no me cree, lo dice Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Heaven and earth will pass away, but my words by no means pass away. In other words, what is written will be fulfilled. En otras palabras, lo que está escrito para nosotros, hermano, se va a cumplir. Y ya vemos que está cumpliendo la palabra de Dios. and we see that the word of God is being fulfilled today. If you keep on reading, you'll understand. Y si le sigues leyendo, vas a comprender, hermano, que todo lo que está aconteciendo ahorita ha sido profetizado en una parte de la Biblia, hermano. That all the things that are happening right now have been prophesied in the Bible. Hello? Póngase a pie, hermano, por favor. Please stand with me. Salvation is very important for us, okay? La salvación es muy importante para nosotros, hermano. Es lo que determina si al cielo vamos o no. Si pasamos la eternidad con Dios o no. It is what determines whether we go to heaven or not, whether we pass eternity with God or not. Father, we are forever grateful to you that you have brought us to Jesus and that we have accepted Jesus. Padre, para siempre estamos agradecidos con usted que usted nos arrimó a su hijo Jesús y al tiempo nosotros llegamos a recibir a Jesús como rey y como nuestro Salvador. Señor, we just pray now that you help us to understand your word y lo oramos ahora, bendito Padre, que nos ayude a comprender su palabra. ¿Qué es lo que su palabra nos dice? What is it that your word says unto us dear God? Because sometimes we lack that understanding. Porque en ocasiones nos falta ese conocimiento Dios mío. Pero estamos aquí Padre. But we are here Padre because your word says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso sabemos que somos salvos. And that's why we know that we are born again. That we are saved. That you have had mercy upon our lives. Que usted ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y bendito Padre, si hay alguna condenación en nuestras vidas, yo le rojo que por medio del Espíritu Santo se le quite de nuestro corazón. And I pray dear God that if there's any sign, any root of condemnation in our lives dear God. That you will remove it through the power of the Holy Ghost. That we may have and believe this assurance que tengamos y creamos esta seguranza Dios mío. Que somos nacidos de nuevo porque vamos en pos de Jesucristo. That we are born again because we follow Jesus. And we desire to serve Jesus with all our hearts. Y que anhelamos servirle a Jesús con todo nuestro corazón Dios mío. sea joven o sea adulto bendito Padre todos necesitamos de usted. Whether we're young or whether we're old we all need from you Father. And so we want to thank you and we want to bless you for all that you continue to do in our life. So le queremos dar gracias y bendecirlo por todo lo que esté continuamente y sigue cumpliendo en nuestra vida. Y eterno Dios gracias una vez más por su palabra en esta noche. And eternal Father we thank you once again for your word tonight. And may your word may we allow it to take root in our hearts. Y que su palabra le permitamos que tome raíz en nuestro corazón Dios mío. que de cierto andemos como hijos del Dios viviente and that truly we may walk as children of the living God and unto you be the glory forever and ever Holy Father. Que a usted sea la gloria desde ahora y para siempre bendito Padre. Amen and amen.